Madrid, a lo largo del tiempo como capital de España, atesora en sus calles un buen número de asesinatos cometidos contra personajes políticos de especial relevancia. Gonzalo Moneo nos descubre en su libro quiénes fueron los 10 personajes más importantes y el dónde, cómo, por quién y el por qué fueron asesinados. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com